Música Quiero comenzar contándoles una historia de un mendigo que llegó a ser rey leí la historia hace muchos años y me identifiqué mucho con ella porque nos pasa a todos le voy a contar la historia había un mendigo que llegó a reír desde la noche a la mañana pero en su vida de mendigo una vez encontró un sabio en el camino y el sabio le regala un reloj de eso que utilizaban antes que era como una cadena y abrían aquí un reloj y en una de las partes en una de las tapas tenía el reloj y en el otro tenía un aviso que decía esto también pasará diga esto también pasará y el mendigo lo cerró y vivía su vida de mendigo y cuando estaba pasando esa situación tan difícil abría para ver qué hora eran porque no había comido veía la hora pero también leía esto también pasará por un golpe de suerte el destino lo lleva a gobernar la nación el rey era el rey de esa nación y un día cuando estaba gobernando y estaba comiendo manjares que se le olvidó lo que había pasado en el camino que se le olvidó lo que había comido se le olvidó que en su vida pasada fue un mendigo alguien en el camino le pide la hora y él desde que llegó al reinado jamás volvió a abrir ese reloj y de repente alguien le pide la hora al rey y el rey no tenía otro reloj sino que tenía ese y se acuerda y lo abre y le da la hora pero vuelve a leer esto también pasará ¿cuál es la moraleja? que ni las luchas ni los procesos son eternos ni las victorias son eternas esto también pasará ¿amén? diga conmigo ¿esto también pasará? ¿esto también pasará? créalo he vivido procesos he vivido procesos en mi vida y no tengo ese reloj no he sido mendigo no he sido rey para gobernar como gobernaba ese señor soy rey porque Jesús me hizo rey sacerdote por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario pero en los procesos abro en mi mente ese reloj miro la hora en el proceso que estoy pasando y recuerdo que ese proceso también pasará y cuando estoy muy y siento que tengo demasiado éxito y que estoy así que el orgullo como que entra y porque hay mucha unción y mucha cosa y mucha autoridad recuerdo también que eso también pasará porque cielo y tierra pasará más su palabra no pasará dice la Biblia me voy a la Biblia y dice cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará así que el proceso que estás viviendo mi hermano mi hermana le digo de parte del Señor que recuérdelo esto también pasará así se llama la prédica esto también pasará para que lo apunten los de medios esto también pasará para las personas que no ven por las redes sociales el proceso que están viviendo donde quiera que se encuentren eso también pasará en el nombre de Jesús amén y como creemos que el proceso que estamos viviendo también pasará tiene que convertirse en nosotros en una fortaleza el gozo del Señor amén hay una historia en la Biblia de un hombre con una fe inquebrantable que el miércoles exactamente creo que fue el miércoles o el martes yo estaba en uno de esos días que tenía unas luchas internas yo y estaba muy cargado por el contexto por situaciones personales y me fui a orar pidiéndole una respuesta al Señor ahí en Cado el Señor me recordó que todo lo que está pasando ya pasó eso lo dice que es que se te dice eso fíjese le estoy hablando es palabra no son inventos míos todo lo que pasó ya fue lo que es ya pasó en algún momento de hecho el sacrificio de Cristo cuando vino Cristo a la cruz del Calvario ya había pasado había pasado como sabemos que ya había pasado activo los técnicos así es que Jordi esto para que no pase rápido ¿verdad Jordi? ¿cómo sabemos que el sacrificio de Cristo ya había pasado mis amados? dice la Biblia que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo él fue a la cruz del Calvario por usted y por mí antes de la fundación del mundo y ahí es donde se cumple la palabra que Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre sin que este alcance a entenderlo pero gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo para lograr entender los tiempos para lograr entender las edades entonces yo el miércoles martes o miércoles me sentía bastante mal por situaciones y empiezo a recordarme que todo esto también va a pasar pero me hinco a orar en medio de la oración no sé si le ha pasado son esos momentos que buscas una respuesta y no consigues la respuesta todo hombre y toda mujer que ora sabe que hay momentos en la vida donde a pesar de que te inques no tienes respuesta porque el silencio es la mejor respuesta de Dios para un corazón atribulado o abatido en medio de una crisis porque en el silencio Dios obra a veces pensamos que el silencio no es respuesta no el silencio es respuesta de Dios porque ahí en el silencio escuchen el silencio es Dios susurrando al Espíritu allá lo más profundo de nuestro espíritu donde nos está diciendo tengo el control tengo el control no te voy a revelar la estrategia pero tengo el control solamente confía y en medio de eso orando el Señor me lleva a un personaje de la Biblia con una fe inquebrantable y es Caleb diga Caleb Caleb está en números 13 fue uno de los 12 espías le cuento rápido la historia busqué números 13 fue uno de los 12 espías que Moisés envía a inspeccionar la tierra prometida él era uno de los 12 cuando regresan los 12 dos nada más dieron un informe contrario a los otros 10 entraron los 12 a la tierra prometida vieron lo que había vieron todo trajeron frutos y cuando le van a entregar el informe a Moisés en números 13 en números 13 quiero leérselo 13 27 dice así y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anab Amalep habita en el Nehueb el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más poderemos nosotros que ellos más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros siga conmigo la lectura dice el 32 y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anap raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos vamos al 14 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y ese es lo que dice el 14 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche Moisés envía a 12 hombres a reconocer la tierra usted conoce la historia regresan en una primera etapa entregan los frutos que traen de la tierra que fluye leche y miel pero habían 10 que tuvieron una visión o una cosmovisión distinta de la tierra aunque ellos sabían que de la tierra fluía leche y miel cuando vieron los gigantes cuando vieron las luchas las batallas que deberían enfrentar y los gigantes que tenían que enfrentar Anab era un hombre que tenía hijos dice la historia de raza de gigantes y cuando ellos vieron los gigantes estos días su corazón mengó la fe de ellos se atenuó o se perdió a causa de los gigantes que vieron ni siquiera lo habían enfrentado escuchen ni siquiera lo habían enfrentado los gigantes sino que vieron a los gigantes pero hubieron dos incluidos Calep el otro fue Josué que Calep dice nosotros podemos subir de hecho él hace una intervención en medio del sermón de ellos dice no ya va pero es que nosotros podemos ir nosotros podemos conquistar esa tierra nosotros podemos vencerlo había dos que tenían una mentalidad totalmente distinta pero ellos hacen unos comentarios que hacen que la fe del pueblo escuchen lo que voy a decir la fe del pueblo mengüe y a causa del comentario de 10 hombres la fe del hombre en el pueblo mengüe pasa hoy en día yo sé que en medio de la iglesia ahorita hoy en día hay gente que tiene una fe inquebrantable la visión tuya tiene que ser inquebrantable como la visión de Calep la fuerza tuya tiene que ser inquebrantable como la fe de Calep porque Dios le prometió a Calep a causa de su constancia y de su fe en Dios que la tierra que él pisara iba a ser de él y le entregó un monte a los 85 años Calep reclama el monte que Dios le había prometido y Dios prometió montes para mí y Dios prometió montes para ti un monte puede ser una familia consolidada un monte puede ser una finanza sana un monte puede ser una salud consolidada un monte puede ser una relación estable consolidada y si Dios te lo prometió un monte puede ser un ministerio sólido poderoso consolidado en el Señor en aquel momento para Calep representaba unas montañas donde habían gigantes y a los 85 años en los 40 años Dios le promete a él por palabras de Moisés que esa tierra se la iba a dar a causa de su fidelidad y que por su fidelidad ahí está más adelante en números 14 él iba a entrar a la tierra prometida él y Josué Josué hereda el mando de Moisés y Calep hereda el monte que Dios le dio y sabe hasta cuando Calep heredó eso a causa de su fe y de su pasión y su fuerza inquebrantable sabe hasta cuando dice la palabra hasta hoy y si Dios dijo que hasta hoy yo estoy seguro que allá en esa tierra tiene que haber herederos descendientes de Calep que me dice eso cuando comencé a ver desde otra perspectiva lo que Dios me estaba hablando mi fe comenzó a cobrar mayor fuerza el Señor le prometió a Calep le dijo la tierra que tú pises y era una montaña gigante donde había muchas 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 naciones ahí representadas y Calep llega a los 85 años cuando le toca a Josué repartir las tierras tenía 85 había 45 años peleando 45 años siendo fiel pero 45 años no solamente siendo fiel sino 45 años creyendo hay gente que es fiel pero no cree a lo que Dios le dijo hay gente que viene a la congregación fielmente son fieles a la palabra son fieles al pastor son fieles a la visión son fieles a la casa pero no crees lo que Dios te dijo y hay una diferencia entre creer y la fidelidad tú puedes ser fiel a Dios y no puedes creer lo que Dios dijo de ti son dos cosas muy distintas yo puedo ser fiel al ministerio fiel a la casa Samuel sin creer en lo que Dios dijo para mí y creer lo que Dios dijo para otro Calep se mantuvo siempre fiel al Señor fiel a la palabra batallando al lado de Josué pero con un corazón lleno de fe creyendo que la palabra que Dios le había dado a él era para él y no solamente para él ¿sabe para quién era? para su descendencia y eso me habla a mí a mí de generaciones que si yo creo y tú crees tu familia tu descendencia va a heredar la tierra entonces cuando yo creo yo decido creer yo me levanto con una fuerza inquebrantable porque hay ejemplos en la Biblia y dice la Biblia que Dios escogió a Calé porque tenía un espíritu diferente diga espíritu diferente entre los hijos del pueblo de Israel tenía un espíritu diferente y es lo que nosotros necesitamos ahorita hoy, hoy, hoy levantarnos de aquí con fe con esperanza con valentía y decir yo tengo un espíritu diferente aunque el mundo se esté cayendo yo tengo un espíritu diferente porque hay esperanza en mí y que mi boca se llene de esperanza no para convalidar mentiras ojo no para ser cómplice de mentiras ni aliados con corruptos ni con corrupción jamás la fe no es eso la fe te hace estar del lado de la verdad y decir yo tengo fe yo creo en las promesas de Dios pero necesitamos tener un espíritu diferente en mi familia un espíritu inquebrantable un espíritu que cuando la gente te vea en ti sepa que hay un hombre o una mujer justo que camina con Dios con una fe que no se mueve que aunque tengamos problemas tú tienes una promesa mi esposo y yo caminamos agarrados de la promesa usted puede decir sí todos caminamos agarrados de la promesa de la salvación de la promesa de la sanidad de la promesa de la prosperidad todos caminamos agarrados pero sé que hay mucha gente que no camina agarrados de la promesa que Dios le hizo a usted porque la olvidó cuál fue la última palabra que Dios le dio o la primera palabra que Dios le dio hay mucha gente que Dios le dijo te voy a usar te voy a usar para sanar enfermos como Calé le dijo te voy a entregar aquel monte le dijo y él lo veía y Dios te dijo te voy a usar para sanar enfermos y tú has visto los enfermos vemos el monte y no accionamos vemos los enfermos y no accionamos Dios te dijo vas a hacer columna financiera tú dices yo creo yo lo voy a hacer pero tú ves el monte y no accionas Dios te dijo vas a ser un salmista extraordinario pero no cantas no ensayas con el grupo de alabanza y adoración entonces va a ser difícil conquistar el monte va a ser muy difícil me decía el Señor en un trato conmigo levántate estudia la vida de Caleb estás creyendo en las promesas que hice para tus hijos me decía sí yo creo en las promesas que tú hiciste para mí para mis hijos Caleb creyó Caleb creyó y su descendencia hereda la tierra llegó el momento de repartir las tierras Josué cuando ya Moisés no estaba y se acerca Caleb está en Josué le dice Josué acuérdate de lo que me dijo el Señor por los labios de Moisés en tal sitio si me pueden apoyar con uno con cable por favor cuando estábamos en uno cuando estábamos en tal sitio le dijo que el Señor dijo que me iba a dar le dijo Caleb le recuerda a Josué la palabra que le dio Dios a través de Moisés que ese monte le pertenecía había llegado el momento y cuáles fueron las palabras de Josué tengo las mismas fuerzas de hace 45 años tengo la misma energía literalmente le dijo y tengo el mismo espíritu inquebrantable para tomar y para comérmelos todos los gigantes que están allá dijo sé que hay gigantes en ese monte dijo imagínense algo 45 años Josué Caleb observando los gigantes crecían más gigantes nacían más gigantes se sentían poderosos los gigantes se sentían dueños de ese territorio fíjense lo que le estoy diciendo se sentían fuertes y poderosos en ese territorio y llega y llega el momento de cobrar la herencia y Josué un hombre entendido y un extraordinario líder le dice es cierto y le entrega la tierra que le correspondía hay un momento en la vida de nosotros que el enemigo tiene que ceder aunque vocifere tiene que ceder aunque la enfermedad te diga que no es cierto lo que estás diciendo y el dolor se acentúe más hay un momento escrito donde tu fe es inquebrantable donde esa enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús hay un momento en la vida donde la maldición de la pobreza se tiene que quebrantar en el nombre de Jesús porque si tú crees que Dios te ha hecho un hombre y una mujer próspera tú sigues creyendo y sigues luchando y sigues trabajando y sigues emprendiendo pero sobre todo sigues creyendo y sigues avanzando porque la fe sin obra es muerte sigues avanzando confiando que eso es tuyo porque te pertenece porque el Señor te lo dio y si el Señor te lo dio escucha y si el Señor te lo dio es tuyo y llega un momento en la vida que quizás porque lo sé por muchas personas que han luchado específicamente con esta área para romper la maldición para romper la maldición de la enfermedad que quizás ellos no lo ven como ellos esperaban pero quebrantaron la maldición en su familia y el monte se lo entregaron a su descendencia y su descendencia de ahí en adelante comienza una vida totalmente distinta en Dios eso pasó con Caleb porque el cristiano tiene que crecer y avanzar con una fe inquebrantable con una fe que no negocia los principios con una fe que camina en plataformas de verdad con una fe escuche creyendo en Cristo con una fe inamovible diez era mayoría pero los ojos de Dios estaban sobre aquellos dos que les dijo te voy a entregar la tierra pastor Eduardo te voy a entregar la tierra señaló a Caleb y el otro le entregó el liderazgo para que dirigiera al pueblo de Israel que registra la Biblia grandes batallas extraordinarias lideradas por Josué en el camino que le quiero decir con esto que tenemos que tener un espíritu diferente diga espíritu diferente porque no nos ha dado Dios espíritu de que sino de dominio propio amor espíritu de poder espíritu de una fe inquebrantable yo he leído que las águilas se remontan por encima de la tormenta y leí no lo he comprobado porque no he volado con las águilas allá no lo he comprobado pero la la teoría es impresionante que un águila se remonte por encima de la tormenta lo llevo a la vida cotidiana es lo que hizo Caleb 45 años peleando batallando con gigantes guerreando yendo al frente de batalla porque él y Josué eran hombres que tenían un espíritu diferente estaban en la primera línea de batalla eran hombres que se remontaban por encima de la tormenta y llegó el momento donde la promesa se cumpliera no perdamos las esperanzas porque Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros yo le creía a Dios desde pequeño por una esposa por un lugar por una familia yo le he contado antes no podía engendrar tenía problemas para engendrar y le creía a Dios le creía a Dios le creía a Dios le creía a Dios y Dios me lo concedió me monté por encima de la tormenta y no sabía que era águila lo que me decían era gocho pero me monté por encima de la tormenta y Dios y puedo ver el fruto de la fe no sé cuál es la circunstancia que estás pasando pero yo vengo vine hoy de parte del Señor a decirle pastores pastores empezando con los pastores el equipo previsterio tenemos que tener una fe inquebrantable una fe indomable una fe que no negocia los principios una fe que estás parado en plataformas de verdad anclados a Cristo entendiendo que nuestra lucha es espiritual y que la promesa que Dios nos hizo y le hizo a ustedes pastores Dios nos las va a cumplir cuando oraba yo me alegraba y mi corazón se regocijaba porque el Señor me decía lo que he dicho de ti se va a cumplir lo que he dicho de ti se va a cumplir ayer fui a una actividad donde había unos pastores de Colombia y uno de México yo le decía Señor confirmame una palabra gente que no me conoce confirmame y se me acerca un profeta y me dice exactamente lo que yo estaba pensando exactamente lo que estaba pensando yo le decía Señor gracias gracias porque tú me has dado espíritu de valentía de amor y dominio propio y no de cobardía porque tenemos que tener un espíritu diferente ante las circunstancias levantarnos nosotros somos la única reserva moral que queda en la humanidad lo hacemos más pequeño somos la única reserva moral que queda en Venezuela lo hacemos un poco más chicos somos la única reserva moral que queda en el estado varina lo hacemos más pequeño somos la única reserva moral que queda en la capital del estado varina vamos a hacerlo más pequeño somos la única reserva moral que queda en nuestras parroquias donde vivimos porque somos la iglesia y digo nosotros no por egoísmo toda la iglesia es la reserva moral y si la moral en nosotros no está alta jamás la gente va a conocer a Cristo porque la gente va a decir pero es así yo le digo a ellos cuando me dicen no mira es que aquel hizo no lo mires allá mírame a mí mírame eso es tener valentía porque si yo ando torcido no puedo decirle a la gente no no pero no lo miras él mírame a mí porque va a ser lo mismo digo no 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 mírame a mí Pablo se atrevió a decir mírenme le dijo a todos Pablo en una oportunidad que había una crisis existencial en la zona y en la iglesia donde él estaba o en la iglesia donde él predicaba no sé si es de los corintios él se atrevió a decirle a sus hermanos mírenme sean imitadores de mí como yo de Cristo no es que él estaba posicionándose ni tenía el ego super alto no es que había un momento donde la gente dice que cree en Dios pero los puntos de referencia se han dilatado en el tiempo y es necesario hombres y mujeres que sean puntos de referencia de valentía de callardía de honestidad de santidad de justicia de verdad de amor y dominio propio para que podamos decir si él puede yo puedo si el pastor puede yo puedo si ahora puede yo puedo si mi hermana puede yo puedo yo soy así yo cuando veo a alguien que tiene un estándar más alto que el mío yo digo si mi hermano que está allá puede yo puedo porque yo lo estoy viendo que puede y como es un humano es mi lógica mi lógica como es un humano Freddy yo veo a Freddy que hace algo extraordinario en el Señor y no por envidia sino por punto de referencia digo si él puede yo puedo porque es tan mortal como yo y la promesa está extendida para él y para mí entonces no por envidia yo digo si él puede la envidia es otra cosa pero digo si él puede yo puedo ¿por qué? porque es un punto de referencia el punto de partida para nosotros es Cristo y el punto de llegada él dijo yo soy el principio y el fin el alfa y la omega pero los puntos de referencia los dejó en la tierra dejó a Pablo dejó a Juan dejó a Pedro dejó a Elías dejó a Moisés dejó a Josué dejó a Caleb y dejó a Ronald y dejó a ustedes puntos de referencia punto de partida a Cristo punto de llegada a Cristo principio y fin alfa y omega pero el punto de referencia en la tierra eres tú pero también dejó a Judas como punto de referencia para que veamos a Judas y no seamos como Judas también dejó a Judas también dejó a Jezabel para que no sean no seamos como Jezabel también dejó reyes en la Biblia que fueron con una fe corruptible para que no seamos como ellos pero en paralelo dejó a uno que era con una fe incorruptible para que veamos los dos ejemplos porque de las cosas malas yo puedo aprender a no hacerlo hay gente que dice no yo no aprendo no si tenemos que aprender como no hacerlo y gloria a Dios por los que hacen las cosas mal para saber como no hacerlo porque es un punto de referencia para mi lejos de mi realidad y en ese punto nos convertimos en hombres y mujeres que la gente va a comenzar a ver y se desata en nosotros algo que se llama congruencia diga congruencia y que en la congruencia lo que tú vives predicas y lo que prediques tiene que vivirlo así de sencillo no hay otro lo que usted viva o lo que usted predica pastora verdad tiene que vivirlo y lo que está viviendo predíquelo con su vida no hay mucha revelación debemos ser congruente y estamos hoy en día en Venezuela donde la iglesia necesita ser congruente tú y yo necesitamos ser congruente que cometemos errores en el camino tenemos un padre bueno para que nos perdone pero una cosa es cometer un error y otra cosa es hacerlo con alevosía en ambos casos Dios perdona y en ambos casos las consecuencias son distintas porque dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable que el ama al pecador aborrece el pecado nos levanta nos restaura nos cuida nos perdona pero hay consecuencias del pecado hay consecuencias entonces necesitamos como iglesia levantarnos creer tú tienes que creer en las promesas que Dios te ha dado ¿cuál fue la promesa que Dios te dio Richard la última vez? ¿cuál fue? la primera vez la que Dios te dio pastores mis hermanos la que Dios le dio saquemos ahí no me la diga yo quiero es que usted comience a sacar no del baúl de los recuerdos sino de las profundidades de su espíritu porque la palabra no está en el baúl de los recuerdos la palabra está en nuestro espíritu y está más viva que nunca porque es la palabra de Dios viva 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 como la palabra que Dios le dio a Caleb Dios le dio a Caleb la palabra y pasaba el tiempo cumplía 41 años cumplía 42 cumplía 45 cumplió 70 años y la palabra de él seguía latiendo en el corazón de ese hombre que era un valiente con una fe inquebrantable escúcheme con una fe inquebrantable ¿por qué? porque su palabra latía y estaba viva 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 y pasaba el tiempo y la palabra estaba viva y pasaban los años y la palabra estaba viva y me imagino que él se ejercitaba decía tengo 80 pero aquí estoy con la misma fuerza de 40 cuando vaya a derrotar esos bandidos en esa montaña porque esa montaña me pertenece y él quizás veía que construían fortalezas y él decía mientras más grande sea la fortaleza más grande es mi fuerza mientras más grande sea lo que construyan con más fuerza y más potencia voy a golpear porque es una tierra que me pertenece mientras más grande sea la prueba en tu familia recuerda si Dios te prometió una familia consolidada o más fuerte tiene que ser el golpe pero el golpe lo vas a tener que dar para derribar esa buralla cuando estás anclados en Cristo porque Dios dijo de Caleb hombre con un espíritu diferente entre los hombres del pueblo de Israel lo señaló y eso es lo que nosotros necesitamos un espíritu diferente un espíritu diferente para que cuando venga el problema y se levante aquello tan terrible tú agarres y golpees y diga eso me pertenece el diablo no se va a robar mi familia no se va a robar mis hijos no se va a robar mis finanzas no se va a robar mi salud porque el diablo vino a robar a matar y a destruir pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia si el Señor dijo que te iba a usar te va a usar hermano porque tienes el Espíritu Santo tenemos el Espíritu Santo aunque se me paren al frente en 1500 y me digan que es mentira que Cristo no resucitó yo le voy a decir es tu verdad que se convierta en mentira mi verdad es que Cristo resucitó cuando Cristo resucitó se levantaron cuando Jesús resucitó los gobernantes del momento le pagaron a un hombre eso lo dice la Biblia si si lo dice para que dijera que los discípulos de él se habían robado el cuerpo si lo dice la Biblia no a ver lo dice diga si lo dice si lo ha leído dígalo si lo dice si no lo ha leído yo le voy a decir lo que dice pero después usted lo corrobora cuando Jesús resucita cuando Jesús resucita los gobernantes del momento no sé si fue algún discípulo de Poncio Pilato alguno de ellos o de Herodes los muérganos le pagaron a unos a los que estaban en la guardia para que dijeran que los discípulos de él se habían robado el cuerpo en la madrugada porque si la verdad salía a la luz iba a ser que iba a pasar indetenible fíjense lo tremendo el diablo siempre se equivoca iba a ser indetenible el avance del reino de Dios y el diablo pensó que levantando esa maldita mentira iba a opacar el avance del reino y resulta que no fue así porque la verdad siempre prevalece los discípulos los discípulos de los gobernantes dijeron que hay el cuerpo de Jesús se lo robaron los discípulos y llega Jesús como él es verdad se le aparece a sus discípulos Tomás dudó en una situación normal es normal dudar en medio de crisis será que esto no era de Dios será verdad será mentira que estará pasando que será no sé no entiendo pastor ven por favor rapidito será verdad será mentira aparece aquí será verdad es normal en una situación de crisis dudar y se presenta Jesús en medio de los discípulos y yo voy a hacer el papel de Tomás y Tomás en una duda razonable dice bueno si yo lo veo pero yo necesito tocarlo y tengo que meter mi mano mi dedo en su llaga en su llaga y Jesús como el que no la debe no la teme le muestra las manos muestra las manos y él toca las manos de Jesús Tomás ¿por qué está Tomás en esa escena? la otra vez yo pensaba pero para qué pusieron esa escena sencillo porque tú y yo muchas veces somos Tomás en la vida y muchas veces necesitamos que Dios nos muestre sus marcas para creer pero gloria a Dios que ya hemos pasado esa estapa ya no necesitamos ver las marcas de Jesús porque ya la tenemos ya la hemos tocado de nuestro Señor Jesucristo ya no somos como Tomás pero hay gente que sí va a ser como Tomás entonces tú tienes que ser como Pedro y como Juan después de esa gracia pastor después de esa escena que se levantaron con una fe inquebrantable y dijeron mi maestro ha resucitado y afuera había la noticia que era mentira que se habían robado el cuerpo y se paraban frente a ellos y le decían es mentira es mentira es mentira se robaron el cuerpo y ellos con una fe inquebrantable decían yo lo vi yo comí con él y dijo Tomás yo toqué su mano por lo tanto no me puedes decir a mí que es mentira la verdad un cristiano firme en la verdad aunque hayan mil al frente que le digan que es mentira la verdad no te hace dudar no te hace dudar te hace ser más firme y decir uy yo no me quiero torcer no no está bien es tu realidad Cristo ha resucitado y se levantó la iglesia como nunca antes con un espíritu diferente escuche piden los músicos que me acompañen se levantó la iglesia con un espíritu diferente indomable inquebrantable a ver inquebrantable y se levantaron que en contra de los gobernantes a ver se levantó la iglesia en contra de los gobernantes jamás se levantaron en contra de los gobernantes jamás se levantaron en contra de Herodes ni de Pilato se levantaron y juzgaron el sistema de corrupción que había en la época desde sus trincheras la oración iba al cielo y del cielo bajaba la mandarria y la mandarria comenzaba mire a juzgar a juzgar y la iglesia comenzaba a crecer la iglesia comenzaba a crecer y dice la Biblia en hechos que eran le decían que eran los que lo que trastornaban los pueblos porque los trastornaban no porque eran no porque eran eran bochincheros no era porque su fe era tanto que contagiaba al otro y le decían yo yo si resucitó y la gente le decía pero es que nos dijeron que se lo robaron no porque yo lo vi y te lo demuestro con poder lo que no no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy le dijo Pedro y Juan al paralítico levántate en el nombre de Jesús y se levantaba cuando la gente va a dudar nunca va a dudar jamás Pedro en su sermón decía la gente en el pueblo reconocían que Pedro era del equipo de Jesús porque decían no si ellos dice la palabra reconocían que habían estado con Jesús cargaban un perfume distinto un espíritu distinto yo estoy seguro que los gigantes en la época de Josué cuando escucharon que Caleb escuche lo que le voy a decir para que oremos cuando escucharon porque los rumores se riegan no solamente orí casi no desde la antigüedad cuando escucharon que esa tierra era de Caleb ellos permanecían y estaban ahí pero cuando escucharon que la herencia le había dado a Caleb solamente escuche solamente con esa noticia las estructuras infernales se comenzaron a debilitar porque ellos sabían que se había levantado un perro allá Calé significa perro ellos sabían que venía alguien por ellos ellos sabían que se había levantado alguien que no iba a negociar sus principios en la primera entrada ellos sabían que los iba a derribar ellos sabían que los iba a matar que los iba a destrozar que los iba los iba a destronar que les iba a hacer de todo porque esa tierra le pertenecía a él es muy diferente cuando Dios te dice te voy a usar y negocias el principio perdiste muy diferente pero cuando esos gigantes supieron que Caleb con 85 años dijo tengo las mismas fuerzas cuando tenía 40 ¿qué cree usted que hicieron los gigantes? aquí hay un hombre aquí hay un hombre decidido aquí hay una mujer decidida a luchar por su familia aquí hay un hombre decidido a luchar por su descendencia aquí hay un hombre decidido a luchar por su santidad aquí hay un hombre decidido una mujer decidido a luchar por la verdad aquí hay un hombre decidido a luchar por su salud aquí hay un hombre decidido a establecer el reino de Dios en la tierra A ver, y cuando eso pasa, las bases del infierno comienzan a moverse, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, hermano, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra gobernadores, pero Cristo tiene la mayor autoridad. Es tiempo de que nosotros salgamos hoy de aquí con una fe renovada, inquebrantable, saber que si Calé pudo, yo puedo. Si Calé pudo, tú puedes. No es cuestión de edad, tenía 85 años, yo tengo 43. Me sorprendió en estos días, esta semana, ver al hermano Puertas con casi 90 años, con 90 años, recorriendo el país, predicando el Evangelio. 90 años. Yo lo veía esta semana y yo decía, este hombre seguro ha leído la historia de Calé. Tiene que haberla leído, dice yo. Tiene que haberla leído. Yo sé que la ha leído, pero era yo analizando. Un espíritu diferente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y las tinieblas tienen que retroceder. La familia está ganada para el Señor. Tu hogar está ganado para el Señor. Pero no negocies los principios. Las finanzas están ganadas para ti. Y cuando hablo de finanzas, no hablo de que seas multimillonario. Próspero es aquel que no necesita nada. Hay gente en una casita súper sencilla y el nivel de prosperidad es tan alto que llega al cielo. Porque no necesitan nada, lo tienen todo, tienen felicidad. La prosperidad no tiene nada que ver con el dinero. Es simplemente una consecuencia el dinero por allá. Pero tú puedes ser un hombre próspero y una mujer próspera porque tú tienes al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces cuando entendemos que lo tenemos todo, vienen circunstancias donde van a corromperme. Tú dices, no, ya, por favor, yo lo tengo todo. Aquel hombre que dijo una vez, dime qué necesitas. Y el hombre le dijo, nada, lo tengo todo. Y no tenía un centavo en el bolsillo. Dime qué necesitas. Me dijo una persona en Caracas. Y no cargaba diez dólares. La gasolina solamente para venirme. Me puso las manos, pídeme, me dijo así, pídeme lo que tú quieras, pastor. Literalmente escuché la voz del diablo cuando le dijo a Jesús, pídeme. Y lo vi y mi espíritu se puso así, como un león. Pero salió una sonrisa. Le dije, tranquilo. No necesito nada. Lo tengo todo. Se cortó. En serio. Lo tengo todo. Seguimos conversando, seguimos comiendo. Lo tengo todo. Porque la vida te va a presentar situaciones donde tú vas a negociar los principios. Donde vas a negociar tu familia. Donde vas a negociar la salud. Donde vas a negociar la fe. Donde vas a negociar todo lo que es de Dios. Porque todo lo que es de Dios. Escuche. Todo lo de Dios es más valioso que lo mucho que es nada del diablo para nosotros. Todo de Dios. Necesitamos hoy salir de aquí con un espíritu renovado. Mirar por el retrovisor de la vida y decir, sí, es verdad. Lo que pasó ya pasó. Pero aquí estoy yo al frente de batalla. Con una fe inquebrantable. Y Dios dijo que te va a prosperar, te va a prosperar. Dios dijo que va a restaurar tus familias, la va a restaurar. Dios dijo que va a sanar tus hijos, lo va a sanar. Dios dijo que te va a entregar posiciones de autoridad, te las va a entregar. Pero el día que te la entregues no te corrompas. Porque el día que te corrompas la responsabilidad va a ser más grande. Porque al que mayor se le da, mayor se le demanda. Es un principio sine qua non. Necesitamos ser hombres y mujeres inquebrantables. Como Caleb. Que llegue el día de reclamar la promesa. Que llegue el día que Dios diga, Ronald. Señor, te dije esto, esto y esto. Yo pueda estar ahí. Sí, Señor. Que el cielo sonría. Tiene un espíritu diferente. Que Dios dé la orden, tréguele el monte. Que yo pueda decir, cuando hablo de mí, hablo en primera persona, para colocarlo como ejemplo para usted. Porque usted puede decir, sí, Señor, ese monte es mío. Y los gigantes que están ahí, me los como como pan. Como pan. No, que están los hijos de no sé quién, de no sé quién, que son muy grandes. No importa. Mientras más grande sea el gigante, más poderosa será la caída. En el nombre de Jesús. Mientras más fuerte sea la fortaleza, más potente será el golpe que voy a dar. Le dijeron a Khaled, hay unos arriba en el monte, hay otros en el valle, otros mueran en tal sitio. Estaba sitiada completamente el monte. Dijo, Khaled, tranquilo. No, la estrategia de Dios es mi estrategia. Fíjense, la estrategia de Dios es mi estrategia. Y Khaled se convirtió en uno de los estrategas más extraordinarios al lado de uno de los líderes más extraordinarios que reporta la Biblia en batallas al frente. Al lado, Khaled, al lado de Josué. Josué dirigiendo la nación. Pero Khaled tenía la estrategia, la fuerza, la valentía. Ahora, necesitamos pastores, gente al lado nuestro como Khaled. Que miren al frente y digan, pastor, no los vamos a comer. Claro que sí. Pastor, hay que evangelizar. Claro que sí. No, que hace falta plata. No le pare por el dinero. El reino de Dios nunca se ha parado por dinero. Pero cuando escuchamos a alguien que empieza, concha, lo que pasa es que mire, imagínense. Ay, no. Es que para predicar allá, es que allá son, no sé, no creen. Que sí, apártate por un ladito, quédate aquí. Pónganse al frente, la gente, con un espíritu inquebrantable. Oramos para que estos contagien a esto. Pero necesitamos al frente de batalla. Aquí, los conquistadores, los ganadores, los vencedores, los de fe inquebrantable, los ganadores. Eso necesitamos como iglesia. Y en la medida que vamos avanzando, vamos juzgando. Escuche, le dije, el tener una fe inquebrantable no es complicidad con nada ni con nadie. A medida que vamos avanzando, la luz avanza con nosotros y se va quebrantando todo sistema de injusticia. Y Dios, que es justo, que es justo, juzgará lo que tenga que juzgar. Pero nosotros como iglesia nos corresponde hacer la parte que nos corresponde hacer. Que es creer, que es avanzar, que es despertarnos, levantarnos, caminar, correr, volar, actuar con un espíritu inquebrantable como el de Caleb. Creyendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Yo quiero orar, que oremos hoy por todos aquellos que saben que tienen un espíritu inquebrantable. Y que a partir de hoy su fe va a estar elevado a la máxima potencia. Que aunque en los próximos días veamos tribulación en el país, Usted y yo somos de los que creen que el reino de Dios se está estableciendo en esta tierra con justicia y juicio. A pesar de que veamos injusticia, el reino de Dios es justicia y se ha establecido. A pesar de que veamos injusticia en nuestra casa, tú dices el reino de Dios se ha establecido. A pesar de que tú veas injusticias en la empresa donde trabajas, tú dices el reino de Dios es justicia y juicio. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Se ha establecido en nuestra vida. Que a pesar de que tú veas que te hacen injusticia en tu vida, tú dices el reino de Dios está en mi vida. Justicia y juicio para que exista verdad en mi vida. Yo quiero que oremos y que pasen adelante corriendo rápido a aquellas personas con un espíritu inquebrantable. Que ahora en adelante, a pesar de las circunstancias, la fe será mayor. Vamos, pasen el nombre de Jesús. Vamos pastores, con ánimo, con ánimo. Los que iban de camino a Emaús, escuchen, los que iban de camino a Emaús. Me dicen, no sabéis lo que ha pasado estos días. Y Jesús dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y Jesús comienza a revelarle a Cristo, o sea, a revelarse el mismo. Desde los profetas, los salmos, hasta que llega a ellos. Y les dice, quédense, le dicen los tipos. Y Jesús decide quedarse con ellos. Y hacen el partimiento del pan y cuando parte el pan se desaparece. Dice la Biblia, sus ojos fueron abiertos. La misión mía hoy, como hijo de Dios, como profeta, de Dios, como pastor, como hijo, es venir a abrir los ojos. Porque mis ojos fueron abiertos en medio del dolor, en medio de la desesperanza. ¿En qué sentido hay esperanza? Hay esperanza. ¿Sabes qué es lo más hermoso y lo más extraordinario? Mis hermanos, cuando tú te levantas en medio del desierto con esperanza. Cuando tú floreces en medio del desierto. En medio de la crisis, dice la gente, pero es que es el desierto. El desierto es el desierto. Yo tengo otro ADN. Donde la lluvia temprana y tardía hace que yo crezca incluso en medio del desierto. Hay millones de personas hoy en día, escuche. Y esperanza no es conformismo. Esperanza no es resignación. Esperanza es poder. Esperanza es tangible. Ahí atrás es todo. Diga, yo creo. Vamos. Coloca en mí un espíritu diferente, dile. Yo lo creo. Quiero ser como Caleb, un espíritu diferente. Yo lo creo. Yo lo creo. Algo sucederá. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo.